Lo han vuelto a hacer. Lamentablemente, lo han vuelto a hacer. Tal como sucedió en la pandemia, los políticos se han convertido en el principal impedimento, la principal obstrucción a que las ayudas lleguen rápido y, sobre todo, que se tomen las medidas de acuerdo con las prioridades. Sí, porque hay unos patrones de actuación que sucedieron en la pandemia de los que, al parecer, los que gobiernan, que sigue siendo los mismos, no han aprendido, los votantes tampoco porque siguen votándoles y que han repetido una vez más en este caso. Recordarás, por ejemplo, que todo el mundo clamaba una intervención en la pandemia en cerrar los aeropuertos, el espacio aéreo, los vuelos que venían de Italia, limitar los actos públicos, pero no. Había una agenda ideológica que tenía que llevarse adelante. Estaba el 8M, donde había que manifestarse y los que lo sabían fueron con guantes para protegerse. ¿Recuerdas? Bien, en este caso, la prioridad ha sido tener que repartirse Televisión Española en lugar de tomar medidas, establecer cuáles eran las prioridades y ayudar a los valencianos que estaban muriéndose en aquel momento. Mientras teníamos el corro de los políticos repartiéndose la poltrona de Radio Televisión Española, gente gritaba en la calle llamando con el nombre de sus personas queridas, buscándoles, porque no sabían dónde estaban. Esta es la calaña de políticos que nos lideran, que gobiernan este país. Unos políticos ensimismados en su propio narcisismo, atrapados en su propia psicopatía, cada vez más desconectados de la realidad y de lo que realmente les importa a los ciudadanos. Lamentablemente, el mapa no es el territorio. Y cuando tienes a unos burócratas que tratan de organizar un gabinete de crisis desde un despacho en Madrid, en lugar de pisar el fango que con tanta intención y con tanto ahínco han estado evocando en los meses anteriores, hablando de fango a diestro, fango a siniestro, pues la cosa que te puede esperar. No van a ir tal como el ciudadano necesita. Y mientras todo esto sucede, no paran de crecer las cifras de los fallecidos. Tenemos hasta el momento 158, pero con la duda legítima acerca de si se están dando las cifras correctas o si, tal como sucedió en pandemia, se están alterando las cifras para evitar que el número parezca una cantidad imposible de asumir en las responsabilidades de los políticos. Algunos hablan de hasta 400 muertos posibles. Hay muchísimo todavía, muchísima persona todavía por localizar. Ayer por la noche se hablaba de 800 personas todavía desaparecidas y ya habían pasado 36 horas. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a ver qué es lo que ha ocurrido. Vamos a analizar desde un punto de vista psicológico por qué existe ese patrón, cuáles son las causas. Yo principalmente te doy tres. Te lo daré al final del vídeo. Así que quédate hasta el final para descubrirlo. Venga, vamos con el vídeo. Día 1 de noviembre, festividad, por si queremos llamarla de una manera, de todos los santos. Día en el que las personas, en fin, recuerdan a los seres queridos fallecidos, desaparecidos. Y la verdad que hoy hay muchísimas familias que lamentan las pérdidas, mucha más de lo esperado por esta dana, ¿no? 158 personas, familias enteras, prácticamente canceladas, ¿no? Por la dana. Un fenómeno meteorológico que, desde luego, tal vez no es manejable, no es maniobrable, aunque algunos están hablando de, en fin, manipulación artificial del clima, etc. No quiero entrar en ese aspecto porque quiero centrarme en lo que sí que realmente es manejable y es el sistema de prevención y, más aún, los rescates y el sistema, los dispositivos de recuperación, es decir, de intervención posterior a la dana, que es lo que está fallando. Es decir, lo que realmente depende más de los políticos y de las administraciones es lo que más está fallando. Y la verdad que es algo lamentable. Esta es la situación. Es la situación todavía. Esta mañana. Esta mañana estaba así. Vicente Monchuli habla. Esta es mi calle en Alfafar. Sigue así ahora mismo. Y este es del 1 de noviembre a las 9 de la mañana. Tremendo. Gente atrapada, prácticamente, en un barrio que no puede salir. No sabemos cómo está el otro lado de la calle, pero es... es que... increíble, ¿no? Aquí tenemos Paiporta tres días después. Todos los políticos que pagamos que sea capaz de coordinar esto. ¿Alguien que no piense eso en su puto ombligo? Día 3 en Tecorta. 8 de la mañana. Puente de Alfafar. Esto luego publica Iker Jiménez. Es que el túnel está tapado. Es decir, las vías no están despejadas y no se puede hacer llegar incluso el material de primera necesidad, salvo que no sea con helicópteros, ¿no? Ayer en el directo me hablaba una persona que, bueno, hay un almacén de Mercadona en Sagunto, si no recuerdo mal, y que de ahí se puede hacer llegar materia... Es decir, en fin... alimentos a través de helicóptero, cargándolo y haciéndolo llegar, ¿no? Pues... pero parece ser que esta no es una de las prioridades del gobierno. Juan Carlos Girauta, ex Ciudadanos y ahora Vox, ¿no? Dice 450.000 personas directamente afectadas, 800 desaparecidos, 36 horas sin comunicación, 158 fallecidos contabilizados, soledad pillaje y falta de provisión en varios municipios. El Ministerio de Defensa sigue sin permitir la ayuda del Ejército. El Ejército al final se desplegó por la noche y parte, entiendo yo, y para esta mañana estaba previsto que llegasen 500 efectivos. 500 efectivos de creo que son 12.000 personas que tenemos en el Ejército, ahora lo veremos en los datos, pero la verdad que no es, parece que esto no ha sido la prioridad y que el gobierno lo ha vuelto a hacer, tal como sucedió en la pandemia, prefirió tirar adelante, poner como prioridad su propia agenda, ideológica y sus propios intereses. En aquel momento fue la manifestación del 8 de marzo, y en este caso fue el reparto de RTVE en un momento en el que había que llamar las localidades cercanas, enterarse de qué es lo que había pasado, conocer qué es lo que estaba ocurriendo. Y esta es la foto de la vergüenza, lo que podríamos llamar merienda de indigentes, por llamarla de alguna manera, ¿no? Aquí se estaban repartiendo el miércoles las poltronas de RTVE mientras había gente en la calle, literalmente muriéndose, muriéndose, que podría haber sido salvada muchísimas vidas, podrían haber sido rescatadas a tiempo, porque no son solo las personas que murieron por el agua, o ahogadas, etcétera. Pues algunas, estoy convencido que pasaron por auténticas agonías, atrapadas, ¿no? Nada, para ellos esto era lo importante. Aquí tenemos otra foto. No están hablando de la dana, no están hablando de lo que está ocurriendo en Valencia, están repartiéndose las poltronas de RTVE. ¿Qué puede haber pasado? Que hasta Ana Pastor, hoy, publica esto alucinante, que aparece hoy en el BOE, el decreto del gobierno para renovar de urgencia RTVE. Es decir, que hoy el BOE, lo dice aquí también Aitor, un abogado contra la demagogia, el gobierno que podría hoy, hoy, decretar por urgencia algo importante, como puede ser un estado de alarma, por ejemplo, o como puede ser una serie de disposiciones para la zona afectada, demuestra que su prioridad, lo que publica, es el reparto de RTVE. ¿Qué más demostración podemos tener compatible con la psicopatía de una clase política que está totalmente alienada de lo que es, lo que son las dificultades y lo que importa a los ciudadanos? Dice el artículo 86 de la Constitución establece que el gobierno podrá dictar el Real Decreto Ley para situaciones de urgente necesidad, como catástrofes naturales, como las inundaciones de la dana de Valencia. Hoy, 1 de noviembre, el gobierno de Pedro Sánchez ha publicado un Real Decreto Ley por urgente y extraordinaria necesidad. No, no es para nada de Valencia. Es para repartirse el control de RTVE y nombrar los consejeros a más de 100.000 euros de sueldo anual cada uno de un presupuesto de 1.123 millones para RTVE. No olvidéis para qué usan nuestros impuestos. 1.123 millones para RTVE. ¿Y cuánto se dará a la zona afectada de Valencia? ¿Va a ser más que esto? Hasta incluso en algo hoy han estado de acuerdo Ana Pastor y Santiago Abascal, ¿no? Boletín oficial del Estado viernes 1 de noviembre. Medidas urgente. Oficializar el asalto a RTVE. Sí, Sánchez y su entorno se hubieran limitado a robar. Quizá algunos españoles aún podrían perdonarle. Pero ya no. Y no olvidemos que lo tenemos aquí. Durante lo peor de la pandemia, el gobierno de Sánchez estaba centrado en comprar mascarilla con Coldo y Aldama. Durante la tragedia de la Dana de Valencia, el gobierno de Sánchez se ha centrado en asaltar RTVE española. Siempre, y yo creo que ahí es donde uno de los tres factores que identifico como causa principal de los retrasos, ¿no? Que los partidos colectivistas estatalistas, los partidos de corte socialista o socialcomunista, tratan siempre de asumir, a través de sus mandos, de sus líderes, el control de todo el aparato estatal. Y sobre todo tiene preferencia para que sea el Estado quien intervenga en esto. Pero su propia incompetencia, su necesidad de controlarlo todo, incluso dentro de controlarlo todo, disponer de ese poder para ver qué otra cosa puede colar que puedan ser de su interés, esa espera para saber que puede colar para que sea de propio interés, hace que las ayudas lleguen tarde. Por un lado tenemos que lo quieren controlar todo y al controlar todo se genera un embudo por el que, en fin, en lugar de liberalizar las ayudas y decir, venga, vamos, siempre tenemos tiempo para volver a llamar, ¿no?, a las ayudas en exceso, a los efectivos en exceso, pero vamos a desplegarlo todo. No, tratan de controlarlo, racionalizarlo, parcelizar todo de una manera que, claro, analizando y desmenuzando lo que se llega a hacer es llegar a la parálisis por análisis. Pero eso es típico de la mentalidad de un colectivista, de un colectivista que considera que el Estado y, por tanto, los burócratas tienen la necesidad de dar respuesta a esto. Pero imagínate cuando, además, de unos burócratas tienes a unos burócratas corruptos, a unos burócratas que han demostrado una y otra vez de utilizar los mecanismos del Estado para llevar adelante su propia agenda, sus propios intereses. Pasó en la pandemia con las mascarillas y con el 8M, vuelve a pasar ahora con el reparto de radiotelevisión española, ha pasado también con el decreto por el que se coló por la puerta trasera la escarcelación o la reducción de pena de los etarras. Tenemos, además, de un gobierno colectivista, una banda de corruptos que lo que hacen es añadir a ese retraso de actuación el análisis que requiere la manera a través de la cual ellos pueden extraer algún tipo de beneficio de esta situación. Tú imaginas si la trama Coldo estuviera funcionando ahora y si Aldama no estuviera en prisión. Esta gente estaría paseándose por los ministerios y por las comunidades autónomas para ver cómo sacar tajada, cómo extraer negocio, cómo rentabilizar todo esto. Y claro, haciendo llamadas, gestionando, buscando fórmulas. ¿Tú qué te crees? ¿Que aquellos resquicios de corrupción que todavía la trama Coldo, Aldama, Pedro Sánchez, Ábalos, sigue teniendo activos, no van a tratar de sacar tajada de esta situación? Claro que sí, guapi. Seguro. Aquí tenemos Rosa Díez, y vamos a llegar a esos más. Rosa Díez que dice, 500 militares se incorporan a las tareas de rescate en Valencia. Y dice Rosa Díez, ¿por qué Pedro Sánchez no ha permitido que el ejército se incorporase hasta hoy? Hay que ser muy miserable para darse tanta prisa en aprobar el decreto del asalto a RTVE y tardar días en permitir que ayuden a las víctimas quienes mejor preparados están. Porque sus prioridades son otras. Y lo he explicado con esta primera causa, ¿no? Juan Ramón Rayo comenta esto, ¿no? Contestando a un tal Yago Álvarez Barba, Inditex y Amancio Ortega han donado 4 millones de euros para los afectados de la dana, que representa un 0,0034% de su fortuna. Oye, pero a lo mejor no es lo que representa para él, es lo que representa para los afectados, ¿no? La pena es que lo va a canalizar a través de Cruz Roja. Y la duda que tengo es cuánto de ese dinero va a llegar realmente a los afectados cuando se hace pasar por ONGs, que tienen una estructura política tan grande que al final eso es como una tubería, ¿no?, con la que tienes que hacer pasar agua. Y tiene muchos metros, muchos metros, muchos metros, y por ahí pérdidas las hay. Entonces, bueno, creo que la mejor manera es siempre donar este tipo, ese dinero, o a través de fundaciones propias y tener el pleno control, o bien donarlo a ONGs más pequeñas. Tú me dirás, pero las más pequeñas no saben repartirlo. Sí, pero la cuestión no es repartirlo. La cuestión es hacerlo llegar a los afectados. Porque por repartirlo, quien parte y reparte y se queda con la mejor parte, pues quizá no sea lo mejor. Y con eso no quiero mal hablar de Cruz Roja española, ¿no? Pero que duda cabe de que, bueno, sí, dispone de una estructura, pero no tiene una relación tan directa con los afectados, ¿no? Navid Santos, el ejército de España adquirió 41 retroexcavadoras en 2022 a través de un contrato millonario con una empresa turca. Son para exposición. ¿Por qué carajos no están funcionando ya en Valencia? Porque a lo mejor la han enviado a Ucrania, ¿no? Pues no lo sé. Es una posibilidad. ¿Cuánto dinero se dio a Ucrania y cuánto llegará a esta gente? Yo ayer hacía el ejemplo del terremoto de Marruecos. Cuando fue el terremoto de Marruecos, que creo que era agosto de 2023, hace un año, en prácticamente menos de 48 horas, el ejército tenía desplegado todo, todo el dispositivo de ayuda para ir a rescatar gente, a mover escombros y rescatar gente. Aquí es algo parecido, es como un terremoto. Hay que mover escombros, despejar la vía para hacer llegar ayuda a las personas. Pero para eso, hay que estar en el territorio y darse cuenta. ¿Y qué es lo que tenemos? Sin embargo, tenemos una banda de burócratas que desde un despacho, fíjate, lo tenemos aquí, los estamos viendo, están tratando de coordinar un dispositivo sin pisar el fango. Mira la cara del ministro Bolaños, un ministro de justicia. ¿Qué pinta un ministro de justicia en un comité de crisis? Un comité de crisis con tanta persona, hablando como si fuera una casva, como si fuera una torre de Babel. Y sobre todo, míralos, están posando realmente. Están posando, nadie habla, no están interactuando. Saben que ha llegado la tele y, bueno, están haciendo el paripé. Lo que quieren es hacerse la foto. Mira la cara del puente. Míralo. Pues ahí, perplejo, no saben qué hacer. Se están mirando la cara entre ellos. No es una foto natural. No, no es una imagen natural donde se está viendo a un grupo de persona, un equipo, tratando temas, ¿no? Están ahí como, bueno, esperando a que se vaya a la tele para ver de qué van a hablar después, ¿no? Y ese es el problema. Me decía un profesor de programación neurolingüística, que en paz descanse, Gustavo Bertolotto, que el mapa no es el territorio, que cuando tú actúas con las personas a nivel humano, no puedes ir desde la teoría. Lo que tú ves en un mapa es una representación artificial de lo que es el territorio. Pero el territorio conserva una gran cantidad de información que el mapa no es capaz de reflejar. Y sobre todo, el mapa no es capaz de reflejar tu respuesta ante el territorio. Y es por eso que los gabinetes de crisis tienen que estar dentro del lugar. Un campamento allí, con la gente desplegada, con las botas, con los monos en el barro, funcionando y actuando. ¿Tú te imaginas Napoleón que hubiese conseguido dirigiendo a lo mejor sus tropas desde París? Pues nada, nada. Esta gente está haciendo el tonto y nosotros no lo estamos creyendo, ¿no? Esto nos lleva a otro elemento, el segundo elemento del por qué las ayudas no están llegando tanto. Porque tenemos a burócratas, tenemos gente que, en el fondo, no tiene un contacto directo con los ciudadanos. Posiblemente ni quiera tenerlo, ¿no? Ayer se hablaba de una ministra o una portavoz que dijo que ellos, los parlamentarios, no están para achicar agua, ¿no? Pero están para informarse. Están para tener un contacto directo. Están para bajar al terreno a ver qué es lo que sucede. Porque viendo lo que sucede, te sensibilizas con las cosas. Y al sensibilizarte con las cosas, te la tomas más en serio. No la vives desde la distancia. Oler el olor a barro, el olor a cadáver, en putrefacción, posiblemente, allá donde los haya, porque sigue habiendo. Viendo cómo extraen gente. Ahí es cuando realmente te sensibilizas sobre la causa. Los americanos se dieron cuenta de la barbarie de los nazis cuando entraron y pusieron pie en los campos de concentración. Cuando tomaron un contacto directo con la realidad. Pero ellos no. Están solo para hacerse la foto. Y claramente, actuando desde la teoría, actuando desde la simpleza, sin tener los sentidos impregnados de lo que es la necesidad humana en esos territorios, no vas a poder empatizar. O no empatizas, porque no tienes la capacidad de empatizar. O no empatizas como mecanismo de protección, evitando tener el contacto con esas realidades, porque sabes que te pueden hacer daño y no quieres vivir ese malestar. En ambos casos, lo que deriva son comportamientos de tipo psicopático y sociopático. En el primero estamos hablando de una persona incapaz de sentir empatía, por tanto, psicópata. Y en el segundo caso estaríamos hablando de una persona que por aprendizaje desarrolla estrategias con el fin de marcar una distancia de la conexión emocional con el sufrimiento de otras personas. Por tanto, es una evitación de la empatía que es más propia de los perfiles sociopáticas, sociópatas, porque es fruto del aprendizaje. Y ahí es donde tenemos otro elemento. Tenemos como elemento el gran nivel de psicopatía de esa clase política. Por tanto, primer elemento, exceso de control y otras prioridades. Segundo elemento, altos niveles de psicopatía y sociopatía. ¿Cuál va a ser el tercer elemento? Lo vamos a ver, vamos a seguir adelante. Allá donde nos llegan los políticos, afortunadamente llega el pueblo. Fíjate qué río humano de personas. Bueno, humano de persona, qué río de persona o qué río humano. De gente con cubos, llevando agua. Cada cual lleva una botella de agua. Esta gente andando kilómetros y kilómetros para traer una botella de agua. Lo que sea. En fin, no hace falta calentarse mucho la cabeza. Pero sí que lo que hace falta. Yo me lo he planteado ir. Lo que pasa es que este fin de semana tengo a mis hijos en custodia. O sea, podría incluso llevármelos. Me falta información sobre hasta dónde se puede llegar y dónde se puede dejar el coche. Y cuáles son las vías de comunicación despejadas. Si tiene algo de información, escríbenlo en los comentarios. Fijaré ese comentario. Y claro, aquí tenemos algo que nos va a llevar al tercer elemento. Y es la descentralización que lleva prácticamente a, en fin, el tú para mí, yo para ti, vas tú, voy yo y la casa sin barrer. Esa distribución, o mejor dicho, esa dispersión de recursos, no solo materiales, sino decisionales, que al final genera vacíos de autoridad en los puntos de costura entre una administración y otra, una región y otra. Donde al final se genera la ambigüedad, se genera un territorio en el que nadie quiere intervenir por no pisar al otro, o que nadie quiere dejar que el otro intervenga como si fuera una zona franca en la frontera entre dos países, España y Marruecos. Que sabes que hay una valla, por un lado, una valla por el otro, un territorio de nadie, ¿no? Pues, algo parecido, ¿no? Entonces, esa descentralización del Estado y ese conflicto de poder y autoridades que, al final, unos no actúan, o bien porque temen pisarle los pies a otro, o bien no actúan porque el otro no le deja actuar, impidiéndole información, o sí, dándole información, pero impidiéndole tener determinados recursos, etcétera, etcétera. Esa, incluso, obstrucción entre administraciones, sobre todo cuando esas administraciones tienen colores políticos diferentes, y al final todo esto se convierte en un cruce de acusaciones después. Pues, fíjate lo que ocurrió el martes. La portavoz del gobierno compareció el martes en Moncloa, después de cuatro alertas de la Asociación Española de Meteorología, y no avisó de nada. El gobierno acusa a Amazon de minusvalorar el riesgo. Sin embargo, ellos tampoco le dieron la gravedad que tenía. Y yo creo que las responsabilidades están totalmente compartidas y son totalmente complementarias. Y para esto tienen que rodar cabeza, tanto en el gobierno valenciano como en el gobierno español, por supuesto. De la intervención de la portavoz del gobierno, de Pilar Alegría, recuerdo perfectamente, porque me lo había quedado para mí para hacer un vídeo, que se destacaron dos cuestiones. Y fíjate lo que eran. ¿Cómo se le ha quitado todas sus responsabilidades políticas y orgánicas? Y por tanto, entenderán con una actuación, que así vemos, diligente, rápida y contundente, por parte, como digo, en este caso de Sumar. Trasladando un mensaje claro. Y es esa contundencia cero frente a los agresores, y además, diciendo también que quien la haya hecho... Contundencia cero frente a los agresores. Ese lapsus de Pilar Alegría, que tal vez no es tanto lapsus, considerando que la ley del solo sí y sí, efectivamente, muestra esa contundencia cero reduciendo las penas a los agresores. Pero de eso estaba hablando Pilar Alegría, de Íñigo Errejón. Y luego recuerdo que el segundo elemento fue este. Y voy a tratar de explicarles, siendo pedagógica. En octubre de este año, se adjudican dos de esos tres lotes para una empresa, en este caso, israelí. Y evidentemente, cuando se tiene conocimiento de esta adjudicación, se inicia rápidamente a prescindir el contrato, como les digo, con esta... Prescindir el contrato significa que el contrato es prescindible. Pero no es la palabra. La palabra es rescindir, de rescisión del contrato. Pero esto demuestra un elemento importante. Que cuando un gobierno está tan atento y tiene que destinar tantos recursos atencionales a defenderse de causas judiciales, no puede dedicar recursos atencionales para la población, porque sus prioridades son otras. Y ese es el verdadero problema. Y esa es la razón por la cual los ministros tienen que dimitir cuando están siendo investigados. Que Pedro Sánchez tiene que dimitir por las investigaciones de su mujer, por estar tan inmiscuido indirectamente, de momento, en tantos casos de corrupción, y porque se ha visto como él tiene que estar destinando mucho tiempo a la defensa de su mujer, tanto que se tomó cinco días de reposo, y como que está tratando ahora de hacer que su mujer haga negocios fuera de España, donde no hay conflictos de intereses, ¿no? Pero a eso se está dedicando el presidente del gobierno. A defender la reputación de su mujer y no a centrarse en las cuestiones que atañen y afecten e importan a los ciudadanos. Y esto es un fraude a los ciudadanos. Luego llegan situaciones como esta y el gobierno está descabezado. No tienen recursos ni están preparados porque están en otras cuestiones. Están distraídos por otras cuestiones. Y es un fraude que tengan que gobernar y que tengan que decidir sobre cuestiones de los ciudadanos cuando su atención y sus preocupaciones están en otro lugar. Es decir, se han delatado a sí mismos en el hecho de que a ellos le preocupan otras cosas, ¿no? Pero esto nos devolvería ese primer elemento, que las prioridades son otras. Pero el tercer elemento en este caso es precisamente ese conflicto de intereses entre administración y Estado, esa descentralización que genera costuras de responsabilidad en la que al final unos no actúan. O bien porque temen pisarle al otro, o bien porque están siendo impedidos por parte de la otra parte que no quiere que tomen la iniciativa a no ser que le dejen evidencia. Fíjate, un sindicato policial critica que no pueden ayudar en zonas golpeadas por la dana porque es de guardia civil. La burocracia y la competencia de la línea fronterizas está impidiendo que agentes de la Policía Nacional puedan trabajar en puntos clave. Y esto es lo que tenemos. Y estos son los tres elementos que están impidiendo una real eficacia del gobierno y de las administraciones a la hora de abordar esta situación. Primero, un conflicto de intereses y las ganas y el afán de quererlo controlar todo. Por tanto, se retrasan las decisiones. Segundo, perfiles de psicopatía barra sociopatía que hace que no quieran conocer o no puedan empatizar con el sufrimiento de las personas. Y tercero, conflictos de intereses y de autoridad que generan costuras entre márgenes de responsabilidad de distintas administraciones y que hacen que en esa zona, al final, nadie acabe por tomar la iniciativa y, por tanto, esto genera esos retrasos. Esas son mis consideraciones, eso es mi análisis hoy, pero me gustaría saber si entreves y entreves otras causas y cuáles de estas tres te provocan más enfado, más malestar o qué sensaciones te provocan las tres juntas. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.